Así es, nuevamente 200 pilotos y ayudantes de la ruta 9640R201 y también la ruta 4, pues han decidido protestar este día debido a que, la protesta la hicieron frente al edificio municipal de Guatemala, esto por abusos en la imposición de multas que supuestamente cometen en contra de ellos la policía municipal de tránsito. Adelante con la información, Miguel Salay. Así es, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Por policías antimotines y policías de la municipalidad de Guatemala, fueron recibidos los aproximadamente 200 pilotos y ayudantes del transporte público, quienes dicen que están sufriendo abusos por parte de la superintendencia de transporte público y de EMETRA. Los inconformes se manifestaron. Todos queremos que quiten las remisiones y ya no hay mucha remisión, papá. Estas cepos, fíjate. A diario, a diario salen a molestar. Horas a por llevar gente colgada, son 500 que sales. Y fíjate que ahí uno, si no tiene el dinero, ¿cómo va a hacer? Por dos remisiones de estas se llevan preso el bus. ¿Y cómo va a trabajar uno? Si uno no trabaja, no paga esto, papá. Si uno no trabaja, no come. Y ahí ellos si comen de uno, mirá. Nosotros no tenemos bonos 14, no tenemos aguinaldos. No nos pagan ni un sueldo y nosotros tenemos que pagar esto. Nada más, nosotros merecemos también justicia. Nadie nos paga, nos matan. ¿Qué pasa? Nada más, pobrecito, dice la gente. Y ya. Y ahí se acaban de matar uno en la 40. ¿Qué pasó? En la 40 de la ruta de nosotros, papá. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Y no hicieron nada. Nada, papá. Nada, papá. Nosotros lo que queremos es cobrar dos que sales del sábado y domingo y a las 5 de la tarde que nos dejen cobrar dos también. Por su parte, el busero de la Municipalidad de Guatemala fijó su postura y dicen que no se están haciendo cobros ilegales y que todo está pegado a la ley. Bueno, por el momento la Municipalidad de Guatemala tiene la postura de brindar el servicio. Es lo primero que estamos haciendo. Brindar el servicio a los afectados, que son los usuarios de ese sector. De la zona 6 se están sacando unidades, buses de la Municipalidad de Guatemala para prestar el servicio en ese sector. Es lo primero que estamos haciendo. Con las medidas de hecho que están tomando los transportistas, pues nosotros como municipalidad, por parte de la Superintendencia de Transporte Público, que es quien se encarga de monitorear y velar que se cumplan las normas y son los que a la larga ponen las multas hacia los transportistas, hacia los pilotos, pues hablamos de que no hay marcha atrás en ese sentido. La Superintendencia de Transporte Público sigue actuando de manera justa en afán de defender al usuario. Esto se trata de que las multas se les han impuesto en operativos específicos con los usuarios adentro. O sea, no son multas fantasmas, las multas se les dan a ellos, se les entregan cuando se les pregunta a los usuarios. El 80% de multas que tenemos en lo que va del año, que son alrededor de 1.600 multas en todo el servicio de transporte público, el 80% es por el exceso de pasaje, de cobro de pasaje. Entonces, realmente yo creo que esto para los usuarios es un tema injusto. Y encima de todo, realizar un paro de esta manera, entonces la municipalidad por el momento no está en afán de atender las demandas que ellos tienen, sino lo que les pedimos es que retiren las medidas de hecho, que regresen a sus labores, para poder brindarle el servicio a todos los usuarios. Por otra parte, agregó que las multas y los operativos continuarán mientras se sigan cometiendo abusos en contra de los usuarios del transporte público. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay.